... Últimos retoques antes de comenzar su actuación. Y de todo se aprende y la verdad que... ...sobre todo a nivel de conocerme a mí mismo y... ...conocerme un poco más por dentro, el mejorar... ...no solo a nivel interpretativo sino a nivel humano. El musical Alma baja el telón y lo ha hecho despidiéndose de los escenarios... ...después de tres años de gira por toda España. Nos hemos fortalecido mucho, nos hemos apoyado unos a los otros... ...hemos hecho una piña y eso va a seguir, eso va a seguir desde luego. Te sirve para experimentar como persona... ...y para ir avanzando y madurando también en tus propiedades. Una propuesta cultural que nació del arzobispado. A mí sí es cumplir un sueño porque estás tocando en un musical... ...y al final un músico para él es una meta que todo el mundo quiere llegar. Tras este periodo intenso la despedida tuvo su punto emotivo. Estamos un poquito con los sentimientos ahí a flor de piel... ...ya cualquier cosita que te dice cualquier compañero te salta la lágrima. Los jóvenes que integran el elenco técnico y artístico... ...han llevado su mensaje a numerosos rincones de España. Ese mensaje de esperanza que querían enviar a los adolescentes, a los jóvenes... ...para la JMJ yo creo que durante estos tres años... ...yo creo que se ha mantenido y por eso es bonito... ...por eso este musical ha sabido mantener el mensaje. Burgos, Valencia, Murcia, Ciudad Real o Talavera... ...han sido testigos de este montaje en el que participan jóvenes... ...de diferentes parroquias de la diócesis. De una forma especial ha gustado, han encajado las piezas del puzzle... ...y el público ha respondido muy bien. Aún es pronto para empezar a trabajar en un nuevo proyecto... ...pero seguro que estos jóvenes volverán a las tablas... ...con otras historias que llegarán cargadas de muchas vivencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!